Música Estamos aquí en el Amfiteatro José Hernández, una noche maravillosa, fuegos artificiales. Estamos con la Reina Nacional del Alfajor y con la Embajadora de la Fiesta Nacional del Alfajor. Bueno, ¿cómo anda Julieta Ruhm Quintero, Embajadora ya de la Fiesta Nacional del Alfajor? Muy contenta de poder estar acá, realmente emocionada. Un año más en el Festival Nacional que nos pone la piel de gallina cuando se despierta y bueno, representando nuestra fiesta, como siempre. Bien, ¿cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Mariana Singolali, soy la Reina Nacional de la Leche, fiesta que se realiza en Totora, la primera semana de diciembre. Estoy muy agradecida de estar acá. ¿Es la primera vez que venís a Jesús María? La primera vez y la verdad que me encantó la gente y todo el lugar. ¿Por qué la gente tiene que venir a este festival? Porque es muy importante que vean las tradiciones y las costumbres de Argentina, que es lo más lindo. Julieta Ruhm Quintero, ¿por qué la gente tiene que venir al Festival Nacional de Domi Folclore? Porque realmente la misión que tiene el festival, que es colaborar con la educación de los niños, es muy importante. Así que sabemos que son el futuro de nosotros, es muy bueno que vengan y ayuden y colaboren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!